Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En esta nueva aventura, bastante dura ahora mismo, estamos pasando una racha que se avecina a una tempestad, pero bastante gorda. Y bueno, pues vamos a intentar superarla como podamos, tenemos un pedazo de vasallo que evidentemente tiene poder suficiente, tiene los aliados necesarios como para poder hacer una declaración de independencia o todo lo que ellos quieren. De hecho, vamos a verlo, lo que ellos quieren es facción independentista. A ver, dentro de lo que cabe, no es, pensándolo un poquito en frío, no es tan malo, porque luego realmente en el momento en el que volvamos a tener poder, podríamos intentar volverlos a recuperar. Aparte de que hemos hecho bien en quitarle unos vasallos a él, precisamente para quitarles poder, para quitarles poder. Entonces, dentro de lo que cabe, el hecho de perder a lo mejor no estaría, bueno, en negociar la paz blanca, intentar hacer cualquier cosa, intentar ganarla, porque hombre, gana, gana, gana está fuerte, vale, gana está muy fuerte, tiene unos 6.000. Y si los podemos convocar, seguro que nos dan muchísima ventaja, nos dan muchísima ventaja. Lo malo es, pues eso, que no tenemos suficiente prestigio, posiblemente no podamos llamarlos. Ellos son cerca de 8.000, es que fijaros, son 8.000 frente a 6.000 más 3.000, sería una guerra igualada nada más que con esto. Entonces, vamos a buscar a nuestra otra hija, un heredero. Tenemos aquí una serie de benefactores, pero que normalmente me lo suelen poner bastante lejitos. Me lo han puesto aquí. A ver. Ta-ta-ta. Bueno. Ah, no, pero bueno, esto es que pertenece a Borgú. No está mal, ¿eh? No está mal, hombre, lo malo es que son 1.500 solamente, que no... No nos dan nada, ¿eh? No nos dan nada. Y luego, estos de aquí, no nos sirven. Y aparte, esta mujer, tío, ¿cuántos años tiene, tío? Esta mujer sigue siendo la reina, ¿no? Y ya ha pasado a ser escamosa, ya... Ah, no, 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 era esta, era esta. Esta era la antigua reina, ¿vale? Ahora es la escamosa. Ah, pues está soltera, ¿eh? Y yo no tengo ningún hijo, ¿no? A ver. Ojo, si yo lo caso con un cortesano, así, porque sí, yo ganaría... Vamos a ver. Si yo concierto un matrimonio con... ¿Alguien de mi sangre? No, porque... A ver, puñetes. A ver... Aparte, es que yo como persona no me he casado con nadie importante, ¿verdad que no? No, porque esta no es... No es... No es... No es... Madre mía, no me digas. Tío, pero... Hijo mío. Pero de verdad que te has casado con una... Jorobada. Te has casado con una jorobada, con una piel deforme, incestuoso, opinión sobre los personajes. Madre mía, tío. Estás lucido al elegir a la esposa, macho. Te he dejado solo y no veas, tío. No veas. Tío, que te tengo que buscar a alguien. Tengo que buscarte a alguien y que sea lo suficientemente poderoso como para que nos pueda ayudar en una batalla, tío. A ver, este es un chiquitín que está casado, ya, con mi tía, ya. Estos también, creo. Estos de aquí, a ver. Estos es que todavía no tienen nada, tío. No me lo puedo creer, tío. Estamos muy mal, ¿eh? La jugada ha salido muy mal. Para mí, aparte que me he equivocado. Me he equivocado, lo he hecho mal. Estamos jodidos, tío. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Un charco de sangre se coagula a los pies de Banu, un diplomático enviado por mi vasallo. Mahna, de gana, a juzgar por la inmensa cantidad que empapa mi delicada alfombra. Solo puedo asumir que lleva horas desangrándose en este sitio, si no más. Me disculpo por este destrozo. Un enano me defestró para robarme en una posada en mi viaje a Edom. Sin embargo, como ese bribón amortiguó la caída, la vista diplomática puede continuar. Aún pasarán días para que la pérdida de sangre sea mortal. Ya, pero coño. Él se desangra aún más. Tendrás que comprar una alfombra nueva. Pierdes. Vamos a ver. Si tiene que comprarme una alfombra nueva, lo más lógico es que yo gane, ¿no? No que yo pierda, ¿no? Y podemos hablar. Pero vuestro señor me pagará la alfombra. O esto que vaya a pasar. En mi calendario solo hay sitio para la semana que viene. ¿Podéis esperar? Vale. Gracias. Llevar a este hombre. Guardia. Llevar a este hombre. Vale. Entonces dice... Un 57% de que Banu gana éxito de tratamiento de heridas durante 3 años. Ganamos 25 de opinión. Y si no... Muere. Perdemos 15 de oro. Lo vamos a tener que hacer así. Ay, Dios mío. Ese no ha muerto. Esperemos que no con terribles consecuencias. A ver, esto... Seguimos aquí atentos, ¿no? Sí. 8 meses. No vamos a poder hacer nada, tío. Vamos a morir. 600. Es que no... No podemos hacer nada. Con nadie. 900. Ya te digo. No hay nadie. No hay nadie que realmente merezca la pena. Hija, hijo. Este, a lo mejor... Mi hija y pupila... Aceptarán. Y estos, ¿cuántos tienen? 1.600. Pues mira, no me queda otra, ¿eh? No me queda otra. Tengo que aceptarlo porque... Es lo mejor que puedo... Es lo mejor que puedo rascar, ¿eh? ¿Cuánto falta? 5 meses. Es que no... No da. No da. ¿Están en guerra? No, no. No. Asaltando a... Pues ojalá que pierdan hombres, tío. Ojalá que pierdan hombres. De hecho, a ver. Ellos son bastante poderosos. A ver si ellos se defienden. A ver si ellos se defienden y... Está jodido, tío. Es que voy muy lento, tío. Voy muy lento porque... Es que estoy intentando buscar todas las posibilidades de intentar... Evitar una catástrofe, tío. Pero no. Yo creo que... Yo creo que... La catástrofe está servida. Estamos intentando ganar hombres como podamos. Tenemos dinero, a lo mejor, para contratar a algunos mercenarios chiquiticos, ¿no? 215, pero ganaríamos, pues eso, pues... 700, 700... Podríamos contratar a estos, que son un caballero. Nos darían ventaja en tierras áridas, en llanura, pero es malo en... A ver, a ver, esto es bueno. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a... Es una persona que es fuerte, cicatrices, flagelantes, veodo, tiene todo, tío. Es saqueador. Entonces, es bastante administrador, vasallo y comandante. Fanático vengativo. Eso de... Lealtad y sentido, no, eso no, ¿no? ¿Verdad? Fanático vengativo, lo de... A lo mejor se toma la fe, la... Lo que viene siendo la venganza como... Lealtad y sentido del honor, ¿sabes? Fan que levanta... No, trato inigualable con la gente, veodo, no creo, ¿sabes? Venga, sentido del honor, a ver si... Mal vamos, ¿eh? Ah, pues mira, pues ya le caemos un poquito mejor a este hombre. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que, a ver, otra manera de poder... Dos meses, tío. A ver, ¿con cuántos hombres nos atacarían? Con todo, tío. Es que es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. Facción de independencia. No podemos hacer nada, tío. De verdad, no podemos. Primo ha caído prisionero. A ver, otra posibilidad. A lo mejor, para caerle mejor, conceder títulos. Pero claro, sería darle... Si es que aparte, si es que solamente tengo dos títulos, tío. Es la primera vez, tío, que tengo tantos problemas con los títulos. Normalmente siempre los consigo y los tengo que ir regalando y demás. Encantador, a ver, mejor. Chicos, se acerca la guerra. Dos meses, nada. Un mes. Nos declaran la guerra, ¿eh? Con 3.356 soldados. Para poder contratar a unos mercenarios. Y sin suficiente, yo creo que prestigio como para llamar a nuestros aliados, ¿eh? Ojalá que sí podamos, ¿eh? Ojalá que sí podamos. Vale, vamos a ver. Vamos a parar. Opinión de fe diferente. Más 15%. Ya está. Así que no podemos hacer nada. Así que aparte, a lo mejor, si nos hubiésemos dedicado a esta persona. Pero lo que pasa es que ya nos habíamos centrado en la erudición, en un futuro, para poder conseguir con este personaje ciertas cosas, ¿no? Pero ahora mismo lo que nos hubiese metido, nos hubiese salvado el culo, a lo mejor, muy posiblemente, hubiese sido la diplomacia. En la diplomacia y haber conseguido, pues, otros rasgos mucho más influentes. Pero nada, es que no podemos hacer nada. Así es como funciona el modo Iron Man, ¿vale? Porque si realmente veo y veo que esto es lo que va a pasar, ¿vale? Exigencia de la independencia, es hora de que reconozcáis la independencia total de Dagobah. Y los otros estados de la facción independentista. Aceptar nuestras exigencias o enfrentaros a nuestras espadas en el campo de batalla. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos evitar la batalla o la intentamos librar? Esto, aquí también, aquí ahora, ahora, también sería un buen momento para coger, cortar, guardar y decir, vale, voy a intentar ir a la guerra. Y ver si no me cuesta demasiado prestigio llamar a los otros. Y luego, si veo que me cuesta, pues digo, vale, marcho para atrás y digo, mira, le doy la independencia, no me meto en lío, no pierdo soldados y demás, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no podemos hacerlo, porque esto es modo Iron Man. Y es que lo que pasa es que se llevaría una buena pieza. Bueno, pues chicos, no nos queda otra. Vamos a ir a la batalla, porque mira, si se lo regalamos, ya se lo hemos regalado. ¿Vale? Entonces, y de esta manera es la única manera de que podamos existir una posibilidad de que podamos, pues, ganar algo. Así que no queda otra, ¿vale? A ver, aquí. Vale. Vale, 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 vale. ¿Este cuánto me van a dar? Mil más, vale, perfecto. Vale, vale, no están dando el número, ¿eh? No están dando el número. Ah, bueno, claro, hemos bajado el número porque... Porque realmente, pues claro, no podemos contar con los 3.600 porque digamos que una buena porción. Y aparte que es poco lo que se han llevado, ¿eh? Es poquito lo que se han llevado. Es porque estaba bastante enojado y no me estaban dando nada. Tenemos que conseguir, ojo, para que esto no nos vuelva a pasar, ¿vale? Tenemos que conseguir sí o sí posesiones, ¿vale? Que por ser rey tenemos 3. Por ser Eda, ¿Eda? Eda no sé lo que es, tío. Es que tenemos... 4 territorios, ¿vale? Es decir, que los tenemos que exprimir siempre lo máximo posible. Entonces, ahora cuando vayamos conquistando, será para conquistar todo lo que queramos. Vale, bien. A ver, vamos a elegir dónde desplegamos nuestras armas. Aquí. Elegimos dónde. Y chicos, a ver. Vamos a empezar... Vamos a empezar aquí. Reclutar. Ya no es un administrador. Esto se nos une. Cosa que... Pues vale, pues un vasallo. Un vasallo que es bastante poderoso, que tiene 18. Pues mira, nos va a ayudar. Vale, es decir que le vamos a caer bastante mejor. Por lo cual, eso es bueno. Excelente, vale. Todos los nuestros se nos están aliando. Todos los nuestros se nos han aliado. Vale, ahora ya solamente falta ver si los suyos también se alían. Vamos a intentar... A ver, ya sí. Sí, sí, sí. Se le han unido los tochos, ¿vale? El tocho, ¿ya? ¡Oh! No me digas esto, hombre. No me digas esto. No me digas esto. Ay, por Dios, tío. No gano, ¿eh? No gano. Para tanto, 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 no gano, ¿eh? Aparte es que no puedo gastar tanto porque de verdad que quiere independencia de su señor. Es que esto es el problema, el problema. Este es el problema de... ¿Cuánto tiempo dicen? A ver, ¿cuánto tiempo dicen que me van a dar? Nueve meses. Si es que lo tenemos al lado, tío. Si es que se nos van... Reino de... Lo que pretenden es quedarse con el reino, tío. Ya está. A ver si mis aliados vienen para acá. Por favor. Es que nos vamos a enfrentar con una guerra doble. No, no, no... No vamos a poder hacer nada, ¿eh? A ver. Vamos a llamar a los mercenarios. Ya contratados estos de aquí. Contratar. Los paramos. Están... Están viniendo. Están viniendo todos. Que sepáis que no vamos a... No vamos a luchar. Aunque nos juntemos todos, no podemos hacer frente a... A sus tropas, ¿eh? Son ocho mil. No podemos. Nada, nada. Repliego, repliego. No, no, no. No podemos hacer nada. Nos vamos, nos vamos. Aparte que no sabemos cómo se nos pueden complicar las cosas. Tenemos que ir hacia el norte a intentar buscar a nuestros aliados. De gana. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, estos no tendrán más guerras, ¿no? No. ¿Dónde estáis? Estáis aquí. Vale, vale, vale. Guay, 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 guay. Vale. Pues la idea es esa. Aquí están todos, ¿no? Aquí hay otros. Vale, vale, vale. Pues la idea es irnos por allí arriba. Que no nos pillen. Ir juntándonos con este ejército de aquí. Y una vez que ya estamos juntos, no nos da tanto miedo, ¿eh? A ver, espérate, vamos a ver una cosa. A ver. Bajo asedio, bajo asedio. ¿Quién es? Y gana y todo. Sí, pero todo ya se ha quitado, ¿vale? Todo. Iguana, 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 iguana. ¿Dónde está Iguana, tío? Nada, pero ya se han quitado aquí también, ¿vale? Nada. No están haciendo nada tampoco. Bien, a ver. Venga, vamos a juntarnos. Y vamos a intentar ir a por su capital. A ver si podemos... A ver si diera la casualidad de que podemos... A ver, ¿cuántos estamos? Es que estoy muy nervioso, tío. Somos 12.000 frente a 9.000. Pero, claro, qué... Qué guerra, macho. De hecho, perdiendo dinero, bastante dinero, ¿eh? Tarea cancelada, vale. Están moviéndose. Están por ahí moviéndose. No están haciendo al final nada tampoco. Y estos, pues bueno, pues si van haciendo cositas, si van ayudando por aquí y por acá, pues... Pues bien. Y nosotros si conseguimos... Si consiguiéramos. Bueno, estamos aquí. Sí, ahora también, ahora también están aprovechándose y demás. ¿Sabes? Esto es la polla, tío. Esto es como todo. Siempre que hay una guerra, tío, siempre hay gente que se me está aprovechando. A ver. Exigir artefacto, tío. Paso, tío. Tiene algo que debería de pertenecerme legítimamente, ¿vale? Mi tía y vasalla. ¿Qué es lo que quiere, tío? Monedo de la suerte, ¿eh? Toma, pa' ti. Ala. Pa' ella. Tío, no estaréis metiendo en una batalla que no os concierne, ¿no? No os metáis en batallas, tío, que no... No os metáis en batallas, ¿eh? Tontas. De pérdidas de soldados. A ver, chicos. Chicos. Ah, sí, así, 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 así. Venid para acá, venid para acá. Tío, sois idiotas. Sois idiotas. Que tenéis que venir para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. ¿Qué haces ahí? Te van a matar, idiota. Te van a matar. ¿Son? ¿Qué son? Son seis mil. Chicos. ¿Y si les echamos huevos? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Al final se han achantado, ¿eh? Se han quitado, se han quitado, se han quitado. Y al final su territorio más... Su territorio más preciado va a caer ya, ¿eh? Eso está muy bien. A ver si cae ya. A ver si cae ya. Por favor, por favor. No hagan ninguna tontería. Están ahí... Están... Haciendo un poquito el tonto. Están haciendo un poquito el mongolo. Que nosotros también estamos perdiendo bastantes soldados por el tema de... No hemos conseguido nada, tío. Ah, claro, porque no... A ver. ¿Tengo estrés? Tengo un poquito de estrés. Venga, menos. Veintitrés. Vamos a parar. Un segundo. Ahora mismo vamos ganando. Vamos a ofrecer la paz blanca. Dice que no aceptará. ¿Por qué? Hace falta meter un poquito más de... Más de leña, ¿vale? Entonces vamos a crear un poquito más de leña. Vamos a ayudar a estos. Nunca te quedes solo, ¿eh? Nunca te quedes solo. Intenta venirte ya para acá. No. No. Te van a pillar, ¿eh? Te van a pillar. Al final te van a pillar. Y nos van a hacer... Vale. Ya acabamos de perder... Acabamos de perder una batalla, tío. Importante, ¿eh? Acabamos de perder una batalla importante. Ya somos... Diez mil frente a... Pues eso. Es que lo han hecho muy bien, tío. Es que eso es... Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Estilo de vida eruditario... A 150. Poder unirse a tu corte. Opinión sobre tú. Venga. Lo han hecho muy bien, tío. Lo han hecho muy bien. A ver si podemos hacerle... La paz blanca, tío. Elegir artefacto. ¿Tienes... ¿Tienes algo que me pertenece? Vale. ¿Qué es? Renuncia a ello, vale. ¿Pero qué es? Tratado. Esto es que da tela, tío. Que no quiero... No quiero... No quiero peleas, tío. De verdad, te lo juro, ¿eh? Vamos a ver si esto también lo conseguimos. Que esto le falta poco. Esto es como están haciendo un poquito el tonto por ahí. Esto es como están haciendo por ahí un poquillo el tonto. Pues no están centrados. A ver si nos da tiempo a hacer este. Subimos. Venga, por favor. Venga. 325, por favor, ya. A la voz de ya. Vale, a ver. 34. Vamos a ver si nos deja hacer la paz blanca. A paz blanca. Venga, va. No nos la vamos a jugar, vale. Digamos. Nosotros ganamos... 75 de prestigio. Yo puedo encarcelar legalmente, ¿vale? Abandonar a la facción independentista. ¿Vale? Vamos. Vamos a hacerlo. Vale. Paz blanca, de acuerdo. Al final lo han aceptado. Vamos a disolver los ejércitos. Paramos. Bien. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido que... La facción independentista... Eh... Acabe. Y que durante 5 años, creo. Sí. 5 años. Este hombre no se me pueda... No me pueda... Volver a joder la vida, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer una cosa. No he intentado... Estamos intentando ganárnoslo, ¿vale? Pero... Ahora ya... Podemos... Vamos a ver. Si lo intentamos encarcelar... Dice que no saldrá bien. Y... Es un delincuente célebre... Lo que permite celebrarlo... Lo que permite a tú encarcelarlo... Tirán. Tiranía. Bueno, me refiero que no me va a considerar tirano. Vale. Dice... Si lo rechaza... Comienza una guerra... Con causa veli... Rebelión. Cosa que tampoco nos interesa. ¿Vale? Entonces... Nos saldrá bien... Por lo cual no lo vamos... Ni siquiera... No lo vamos ni a intentar... Pero lo que sí que vamos a hacer es... Intentar una conjura de asesinato... Sobre esta persona. Intentaremos que salga... Lo mejor posible... Sinceramente. Tomar una concubina... No me hace falta ahora mismo, yo creo. Tengo el martillo... Que le faltan 19 años... No tengo dinero... No nos vamos a preocupar ahora mismo. Chicos... Estamos aquí... No estamos... No estamos... No estamos escapando, tío. No estamos escapando... Yo no sé cómo, ¿eh? Yo no sé cómo... Pero no estamos... Semi escapando. Cada vez... Cada año... Cada minuto... Cada segundo que vaya pasando... ¿Vale? Las penalizaciones... De nuevo gobierno... Bueno, digamos que de nuevo gobierno... Digamos que... El tema de los... Por ejemplo... De los basales... De los detallos... Y demás... Ya les voy a ir cayendo mejor... Ya no va a ser todo nuevo... Ya no es... Me refiero a... Bueno... Vosotros seguramente que me entendáis... ¿Vale? Pero entonces... Vaya hombre... Que se ha muerto... A ver... Pone aquí... Tiene que haber una... Reinado corto... Menos 14... ¿Vale? Por eso menos 14... Se van a ir volviendo... En positivo... ¿Vale? Y inclusive... Vamos a ir ganando... ¿Vale? Entonces... Todo eso va a ser... Cosas que vamos a ir ganando... Poco a poco... Esta persona... Ese... No lo tenemos que cargar... Sí o sí... En el momento en el que no los carguemos... Posiblemente... Como... Tiene un... Tiene un heredero solamente... Pues... Porras... Porque también... Si tiene varios herederos... Ojo... Y si este... Por casual... Muere... Es que tiene todos los progenitores... Y demás... Los tiene todos muertos... Tío... Me extrañaría que... Este... Es que sigue siendo bastante... Bueno... Es que ha contratado mercenarios también él... Es que es lo que pasa... Que aquí... Administrador... Administrador... Administrador ha muerto... Bien... Lo podemos volver a asignar... Algo... Algo mejor le vamos a caer... Menos 33... ¿Ves? Pues eso... Y es un buen... Administrador... A fin de cuentas... Realmente... No... Ha venido bien... La muerte... Ha venido bien... La muerte de esta... Ha venido del carajo... Bufón... No... ¿Cómo voy a morir? No tengo tanto estrés... Tío... Os imagináis que muero... Tío... No me está costando ahora... Suficiente con este... Como para meter... Tendernos... Es más problemas... Vale... Estos también quieren... Estos son pretendientes... Esto es una... Una facción para sentar... A Jadapada María del Hoyo... En el trono... Y... A... Su hermana Nana Carmen... Cosa que... Vamos a intentar que no sea así... Claro... Que son tíos... Y tías y demás... Entonces... Quieren su... Quieren su puesto... Vale... 20% de habilidades principales... De tus consejeros... Añadidas a las tuyas... Más... Aprender en el trabajo... 20% de las habilidades principales... De tus consejeros... Añadidas a las tuyas... A ver... 8... 10... 13... 0... 35... Sí... Ha aumentado bastante... Excelente... Intriga... Tengo una intriga horrible... Tío... Administrador... Voy bien... Tengo diplomacia... Media... No está mal... Recluido... Soy una persona que está recluida... Tengo una salud buena... Tengo 29 añicos... Es que tengo... Estoy en la flor de la vida... Y tú tienes que estar embarazada... Muchas veces... ¿Vale? No es mala idea... A lo mejor... Lo del tema de... Las concubinas... Quizás... Es que... No... Venga... Tenemos dos... Tenemos dos... Venga... Si... Soy joven... En el peor de los casos... Me empiezo a poner concubinas... Como un chalao... Y a parir... Vale... Pero en un principio... Vamos a hacer una cosa... Vale... Se ha disuelto una facción... Eso es muy bueno... Vale... 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 Vamos a hacer una cosa más... Aunque suene raro... Aunque suene raro... Tenemos que declarar... Una guerra... Y esto de aquí... Son los aliados... Que no deberíamos... Estos son... Es bastante... Bastante asequible... Lo que pasa es que tenemos que declarar la guerra... O podemos crear una guerra santa... Por el ducado... Tenemos bastante piedad... Subyugar no lo podemos subyugar... Vale... La intención es... Adquirir... Territorios... Esa es la misión de esta partida... Esa es la misión de esta partida... Vale... De este personaje... Este personaje se va a basar en lo siguiente... Como tenemos... Dos de siete territorios... Lo que queremos es... Llegar a los siete... Por lo menos a los siete... Y voy a explicar el por qué... Los... Todos los territorios que nosotros tengamos... Los tengamos bien controlados... Los tengamos... Eh... Con una buena... Un buen control... Y demás... Suelen ser... Eh... Suelen darnos tropas directas... Eso nos dan muchos soldados... Los vasallos también... Pero claro... Depende también de cómo nos llevemos con ellos... Del tema de la autoridad y demás... Entonces... Vamos a... Como tenemos siete territorios... Los tenemos que conseguir... Sí o sí... Por eso... Lo del tema de la... Suyugación... Es... Tener otro vasallo... Que... Estaría súper cabreado conmigo... Porque lo he conquistado... Porque sean... Ya me entendéis... Vale... El mismo problema que estoy teniendo aquí... Sería con otro... Vale... Entonces... Guerra Santa por el Ducado... Ah... Por el Ducado de Wong... O de Brom... Vale... Nada... Tampoco... Tampoco hemos dicho nada... Eh... Pfff... Va a ser uno... Va a ser uno... Solamente... Eh... Y esto está... No, no, no... Bueno... Y esto... Y esto es peor todavía... Eh... Esto es peor todavía... Vale... Porque si le damos los derechos... Y encima se lo queda a él... Pues no... Peor... 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 Del Ducado... Menos 75... No lo podemos permitir... Alto bono... O afra... ¿Cómo son? Vamos a... Vamos a estudiarlos un poco... ¿Vale? Esta es la capital... Desarrollo 5... Desarrollo 4... Nos vamos a quedar con este territorio... ¿Vale? Con afra... No nos lo vamos a pensar... No nos lo vamos a pensar... No nos lo vamos a pensar... Vamos a declarar la guerra... Por el condado de afra... 75... Cogemos nuestras tropas... Las colocamos aquí... Las reclutamos... Ahí están... ¿Qué tal como... Que vienen... Que no vienen... Que vienen... Que no vienen... Aquí... Aquí nos vamos a quedar... Entonces... Si estos intentan atacar a estos... Los asistimos... Que intentan atacar por abajo... Los asistimos... Sufro de malnutrición... Ya... Te veía un poquillo delgadillo... No te quería decir nada... Pero... Te estaba viendo un poquillo... Un poquillo mal, ¿eh? Pero bueno... Tampoco quería yo agobiar... Están intentando asediar... Pero ellos tienen... 180... Pues no es tan difícil... Que lo consigan, ¿eh? Y si le metemos un poquillo de miedo... Buffón de la corte... Me quitan estrés... Sí, 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 sí... Y encima ganamos... Vamos a intentarlo... Vamos a intentarlo... Nada... Se van... Nos quedamos aquí... No están haciendo al final nada... No están haciendo al final nada... Vale, bien... Ha gastado... Aja paga... No sé qué... A ver... Quiero que... Moláis... Bien finos unos... Vale... Es que estoy intentando... Estoy intentando... Estoy en la conjura de... De la chica de esta... Vale, vale, vale... Perfecto... Me llevan a ver... A quien se ocupa de lavar la ropa de los guardias... De ajapajajaja... Nadie lo notará... Si ella manipula su ropa... Y si se pudiera poner algo que distrajera a los guardias... ¿Qué queréis de mí, señor? Pierdo 50... Pero es que no tengo 50... Pues nada... Que pierda... Que pierda... No, no... No hemos avanzado nada... Pero bueno... Tampoco era eso... Vaya, hombre... Otro hombre que ha muerto... A ver... ¿Qué más? A ver... El jefe de espías... 19, chaval... 19... Qué tío... Más... Más grande... Sí, sí... Contrato de los mercenarios... No pasa nada... Esto lo... Que se vaya... Tenemos hombres todavía de sobra... Suficientes como para ganar la batalla... Bien... Hemos ganado 3... Vale... Listo... Imponemos exigencias... Disolvemos... Disolvemos... Bien... Chicos... Ahora ya tenemos 3 de 4... Tenemos 3 de 4... Vale... Todos estos territorios... A ver... Vamos a ver... Esto también es importante... Porque posiblemente lo del tema del control... Afran... Vale... Madre mía... Estamos todos... Estamos fatal... Vale... Dentro de poco... Va a haber movimiento... Vale... Bien... Prisioneros capturados... Vamos a ver... ¿Cuántos prisioneros tenemos? Ninguno me da dinero... ¿No? Exigir conversión... ¿Este quién es? Emplear verdugo... No... Exigir conversión... Ya bastante tiene... Tú... Exigir conversión... Exigir conversión... Así que se vayan... Liberando... Pero que por lo menos sean de nuestra fe... Que eso... Que por lo menos vayamos propagando nuestra fe por el mundo... ¿Vale? Bien... Después... Segundo... Aquí están todos los... Los liberados... Segundo... ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? A ver... ¿Cómo vamos? Bien... Vamos bien de tiempo... ¿Tomar concubina? No... ¿Puedo crear títulos? Sí... Pero ningún reino... Por lo cual... Guay... Vasallos poderosos... Está... Está... Vale... Y... Artefactos... A ver... Es que lo que pasa... Martillo... 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 Es normal... No me importaría perderlo tampoco... A ver... Pues caballo de... Palos... Debe ser el niño para equiparse como artefacto de inventario... Esto... No lo entiendo... Pero si se mueve... Tampoco... Ahora mismo no me voy a centrar en los artefactos... ¿Vale? Tengo bastante... Tengo otros problemas bastante más serios... ¿Esto qué ha pasado aquí? A ver... Aquí ha pasado algo... Esto ya no es mío... ¿Por qué? ¿Esto qué ha pasado aquí? Vale... Algo ha pasado... Vale... No ha pasado nada en particular... Simplemente que... Esto de aquí... Esto de aquí... Le podemos declarar la guerra... Para volver a ganar este territorio... Para que sea nuestro... Cosa que nos va a venir bastante bien... ¿Por qué ha pasado esto? Porque posiblemente... Como mi... Uno de mis parientes... Los casé con ellos... Y demás... Pues a lo mejor se han quedado... Este hombre se ha quedado con el territorio... Que este es mi primo... ¿Vale? Entonces... Mi primo ya es... 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 Un ducado... Es del ducado de este hombre... Que le pertenecía a este territorio... Por lo cual al final... Ha heredado un título superior... ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta... Pero... Son malos menores... ¿Vale? Son males menores... ¿Vale? Este hombre también está haciéndose con... Una buena cantidad de... Una buena cantidad de cosas... A ver... Mi personaje como tal... Gobierna... ¿Esto? Ah... Y el que acabamos de conquistar... Vale... Pues también va a ser... Cuahuarrafa... Con nuestros... A ver... ¿Dónde están? Creo que no han quitado ya los... Creo que no han quitado ya... No han quitado... A... A los... Mercenarios... Quizás... ¿No? Expira contrato... En cuatro meses... Vale... No... Todavía no han expirado... Y son 700... Entonces... Son 4000... Vale... Pero igualmente nos podemos meter en la guerra... Declaramos la guerra... Mirad... Mirad... Que pila de... Por el... Por el condado... Gua... Cacicazo de cuarrafa... Y bomba... Vale... Vale... Y bomba... Era este... Vale... Perfecto... Era este... Al principio... Pues la batalla va a ser por esto... Vale... Para volver a tener esto... Ya tendríamos cuatro de siete... Y tendríamos Nupe... Esto que está aquí al lado... Que viene bastante bien... Tendríamos Edo... No sé si tenemos Benin... Pero bueno... No me... No me... No me... Tampoco me importa demasiado... No tiene aliados... Porque... Esta... Recientemente... Yo creo que acaba de heredarlo... Tiene trece añicos... Así que no tiene nada... Venga... A la guerra... Cogemos nuestra banderica... Le... Vamos a ponerlos aquí... Reclutamos... Durante muchas lunas... Dedico... Esta masiva escritura... Vale... Alguien ha aprendido nuestro idioma... Y este es... Un tío que nos está impresionando... Vale... Pues bueno... Pues ya está... Pues nos llevamos bien con él... Y punto... Asesino en ruta... Vale... Pierdo quince... No... Vamos a abandonar la idea... Vamos a hacer una cosa más interesante... Ya que... Falta poquito... No tenemos a nadie para sobornar a este... Personas... Son... ¿Qué tenemos? Un cincuenta y dos por ciento de probabilidades... Son cincuenta y cincuenta... Es que no nos la podemos jugar, eh... No nos la podemos jugar de esa manera... Tenemos que invitar... A este... Que nos daría... Más... Veinticinco... Y catorce... Vamos a ver si los podemos invitar... A este... A ver... Espérate... Y gastar el anzuelo... Sí... Vale... A ver si así... A ver si así pasa... Pues lo que tiene que pasar... Vamos a ir a por la capital... Directos... Vamos a ir también a por... No, vamos a... Sí... Vamos a ir a por ellos... Luego ya a volver... Vamos a ir a por la... A por el territorio... Que esto es lo que nos da realmente los beneficios... ¿Vale? Pero... Vale... Noventa y un... Noventa y un por ciento... Vale... Por favor... Es... Por supuesto que irá... Tenemos una persona que ya ha convertido a la fe... ¿Qué ha pasado aquí? A ver... Es de la fe orisha... Lo que pasa es que esto tiene que ser de la fe orisha antigua... Ah... No... Pero esta es la nueva... Vale... La nuestra es la nueva... Vale... La moradita... Vale... Ah... Jope... Tío... Pero entonces... Lo que nos tenemos que centrar es... En la orisha antigua... También la tenemos que ir cambiando poco a poco... Qué putada... Pues son muchísimas... Aunque creo que poco a poco... Tendría que ir cambiándose por su propia cuenta... Entonces nos vamos a centrar... En los que no... Nos vamos a centrar en los que no... Lo otro yo creo que poco a poco... Lo van haciendo... Es que se han metido también en una guerra... ¿Contra quién? ¿Atacando está? ¿Atacando? Espérate... Esto tiene muy mal sentido... Espérate... Para, para, para... A ver... Me están diciendo que... Este cacicazo de mierda que tenía... Seiscientos... Seiscientos tíos... Están atacando... A un grandísimo imperio... Vamos a ver cómo está el imperio tío... Con tres mil... Es decir... Bueno... Vale... ¿Quién era? ¿Mi primo? Mi primo... Mi primo idiota... ¿Vale? Se va a llamar... Mi primo el idiota... Porque... Para esto no tiene otro nombre... Es decir... Este pedazo de... Mierda de... Ducado... Que se ha quedado mermado... Porque se ha dividido en dos... Y demás... Le echa narices... A intentar enfrentarse... A... Un gran rey... A un gran reino que le supera... Por lo menos tres veces su número... Y encima... Yo provocándole una guerra... No... No... La dinastía osé es... Vale... Tenemos... La reputación de esplendor notable... Que eso nos da... Más... Veinte... Por matrimonio... Vale... Será fácil... Vale... Noventa y tres por ciento... Venga... Vamos a verlo... Asistirá a una fiesta local... En Edo... Y me he enterado de que tiene cierta afición al vino... Podría... Atraerlo a la bodega de mi castillo... Para una degustación exclusiva... Y encargarme de que no vuelva a salir... Por favor... Que ocurra... Eh... Es mayor... Tío... ¡Ha muerto! ¡Bien! 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 Emparedado y pronto olvidado... Eh... Me siguió voluntariamente a la bodega... Embriagado de fiesta... Y vino... Tras muchas copas de buen vino... Se quedó dormido rápidamente... Ni siquiera se inmutó... Cuando traje... Una paleta... Y... Tapié miniciosamente la salida... Por fortuna... Parece que nadie se ha dado cuenta... De la nueva paleta... Tan curiosa que ha salido en el sótano... Vale... Perfecto... Chicos... Esto... Esto es... Esto es muy bueno... Lo único malo... ¿Este quién es? Esto es un errante... El heredero principal sería un errante... Joder... No me jodas que prefiero dárselo a un errante... Antes que... Antes que a otra persona... ¿Vale? El problema es... El siguiente... Esta persona... Solamente tenía un hijo... Si hubiese tenido más hijos... Si hubiese dividido... Su... Su mandato... Si hubiese dividido su reino... Su ducado... Si hubiese dividido a lo mejor en dos ducados... Y eso... No hubiese facilitado muchísimo las cosas... ¿Vale? No hemos tenido esa suerte... Ha caído solo... Ha caído solo sobre... Un solo hijo... Todo su ducado... Por lo cual... Sigue siendo un problema... Pero ya es un problema... Un poquito más chiquitito... ¿Vale? Un problema de 7 años... Al que le caemos mal... Al que le tenemos que caer... Intentar caer bien... ¿Vale? No se puede influenciar porque... Es una niña... ¿Vale? No pasa nada... Y va a tener un montón de... Un montón de penalizaciones... ¿Vale? Pero bueno... Eh... Esperemos... Esperemos... Que ahora él... Tenga muchos problemas... Con sus súbditos... ¿Vale? Con los mismos problemas... Que me estaban generando a mí... Son los problemas que realmente... Debería ahora... De ir acarreando ella... De distintos súbditos... Que a lo mejor... Le intentan hacer la vida... Un poquito imposible... Lo bueno es que... Se lo ha manejado bastante bien el padre... Se lo ha organizado inclusive... Mejor que yo... A ver... Administrador... Vamos a elegir a la vasalla... Otra vez... ¿No? Sí... 18... 14... 12... Venga... Ahí está... Se lo ha organizado mucho mejor que yo... Porque realmente ha dividido... A sus vasallos... De uno en uno... De uno en uno... En un territorio tan sumamente grande... Así que la verdad es que... Chapo... Tío... Lo ha hecho... Lo ha hecho terriblemente bien... Esto han contratado mercenarios... Posiblemente... Como vayan ganando la guerra... Tío... No... Van perdiendo... Van perdiendo... Que yo creo que... Se ha vuelto muy ambicioso... Se ha subido... Se le ha subido la corona a la cabeza... A este hombre... Y lo de celebrar la corte... Ya lo veremos... Es que esto... Esto está intensísimo... Tío... No tengo tiempo para... Dedicarle las cosas a la corte... Y eso que es la nueva expansión... Me apetece verlo... Pero... No tengo dinero... No tengo... No tengo prestigio... Sé que tengo que tener un poquito de los dos para... Vale... Rendición... Vamos a terminar esto... Que a lo mejor también nos da... No... No nos ha dado nada... Bueno... Imponemos la exigencia... Sí... De acuerdo... Disolvemos los ejércitos... No queremos más problemas... Ya tenemos cuatro... Ya tenemos cuatro... Ya tenemos... Ixvana... Vale... Vale... Muy bien... Tenemos... ¿Qué más tenemos? A ver... Tenemos... Ixvana... Tenemos... Nupe... Que era el territorio que se lo había concedido a... Que se lo había concedido a mi hijo... Vale... Bien... Otra cosa que podemos hacer es... Es que... No lo vamos... No lo vamos a bajar... No lo vamos a bajar porque... Todavía... Queremos... 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 Hacerle un poquito de daño a esta persona... Que tarde o temprano... Le tenemos que hacer... ¿Vale? Exigir conversión... Mmm... Puede que acepte... Y me llevaré peor con él... Espérate... A ver... Revocar título... No aceptará... Y no aceptará... ¿Por qué? El cacicazo pertenece a Yure... Eso le da... Menos 25... Diferencia militar... Más 20... Opinión de Ajada por sobre mí... Menos 5... Por lo cual al final se queda un poquito... Igualado... ¿Vale? Por eso tenemos que intentar llevarnos bien con esta persona... Y lo que pasa es que... Si de repente... Por ejemplo... No... Vamos a esperar... Yo creo que el tiempo nos va a solucionar las cosas... Porque esto... Esto tiene una pinta de que se van a liar a tortazos... Es que no sé ni cómo no se están liando ya a tortazos... ¿Eh? Porque... Es que tiene mucho pasaje... Aunque sean chiquititos... Pero... Ante una persona que tiene 7 años... ¿Sabes? No tiene experiencia... Pueden liársela... Tío... No tiene aliado... Ya la alianza se ha perdido... Entonces... Ya no da tanto miedo... Este personaje ya no da tanto miedo como antes... Ahora ya sí que... Puedo estar un poquito más tranquilo... Más tranquilo... No súper tranquilo... Esclavistas errantes... ¿Ganas impasible durante 10 años? No... La... A las armas... Contra esta escoria... Vale... Lamentablemente los esclavistas de Saffle... De Sahel... Son una amenaza... Que mucha gente... En esta tierra debe afrontar... El atractivo de las riquezas... Recibidas por enviar... A otros humanos... A los confines de la tierra... Es demasiado para algunos... Por lo general... Estas incursiones... Joder... Cómo se ha subido el volumen... Son dispersas... E inconexas... Pero los esclavistas de Yauri... Están lanzando ataques concentrados... Contra Nupes... Los merodeadores... Capturan aldeas... Enteras... Lidera los... Por las fuerzas... De... Chidi... No sé qué... Sí... A las armas... Sí... A la vez... Derrotas a los esclavistas... ¡Ah! Pero que no es una acción de que yo voy a ir a la guerra... A ver... Derrotas a los esclavistas... Y saquea sus bienes... Opinión sobre mí... Esta no es nadie... ¡Ay! Idiota... Esta no es nadie... Es un gobernante vecino... No sé... Más 75... Esclavistas derrotados... Opinión popular... Vale... Después... Las incursiones de Nini... Saquean Nupes... El nivel de control... Vale... No... Vamos a intentarlo... Es un 71% de probabilidades... Vamos a ver si los derrotamos... Si no... Pues ya está... Pues... Igualmente las otras opciones eran mucho peores... Venga... Vamos a intentarlo... ¡Bien! Lo hemos conseguido... Lo hemos conseguido... Sí señor... Sí, sí, sí... Chicos... ¿Dónde vamos a poner el límite nosotros? Vamos a observar lo de... Se pueden crear títulos... Que son dos ducados... Vale... Perfecto... No hay problema... ¿Por dónde nos vamos a expandir? Esto es un territorio que va a caer... Sí o sí... Estos... Esto se me... Se me... Se me... Antoja debilitarlos... ¿Eh? En el tema de los reinos... Este... Es una buena zona para poder... Es una buena zona para empezar a conquistar... ¿Vale? Pero... Son... Cuatro mil... Son cuatro mil... Este hombre al fin ha muerto... Ha muerto y ha estado mutilado... Y todo... Le falta el brazo... Es que son muy poderosos... No tienen una alianza fuerte... Tampoco... Cosa que nos da cierta ventaja... A la hora de... Tenemos que empezar... Tenemos que empezar... Estos... Estos van a caer sí o sí... Pero... Estos... Es que se me antoja debilitarlos... Tío... Porque eso me... Ya hemos visto que son muy peligrosos... Estos dos juntos... Al igual que a estos también... Sabes... Que estos también como... A ver... El reino de Borgo... ¿Cómo vamos nosotros? Está creado ya... Pero... Pero... ¿Cuánto me haría falta a mí? Espérate... A ver... No tienes derecho sobre este título... Ya... Pero... ¿Cuánto me hace falta para tener? Ya... Pero... Yo lo que yo quiero ver es... Incluido en el señorío... Es este... Aún no creado... Ducado de... Sabalú... Sí... Pero... Como está el reino creado... No puedo verlo... No puedo verlo... Por lo cual... Tampoco... Bueno... Se supone que... Si tampoco... Tampoco es un problema... Tampoco es un problema... Porque como el reino ya está creado... No lo debo de heredar... Entonces... Estos también se me pueden antojar... A mí quitarle un par de territorios... ¿Eh? De hecho... Con 2.800 y yo con 4.000... Me antojo a quitarles algo... ¿Eh? Van a ser algún súbdito... Posiblemente... A ver... A ver si hay... A ver si por aquí hay algo... A ver si hay algo rojo... A ver si hay algo rojo... De este reino... No... Es gur... Los gur... No puedo hacer nada... Vale... Tiene que ser por abajo... Tengo que atacarles por abajo... Por aquí... Entonces... Vamos a ver... Vamos a... Declarar la guerra... Pero esto ya lo vamos a hacer mañana... Eh... Educado no podemos porque... Tenemos que ser ilustres... Vale... Pues vamos a ir quitándole poco a poco... Vale... Pues... A ver cualquiera de estos tres me sirve... Venga... Vamos a ver cuál sería el que tiene más desarrollo... Dos... Dos... Y dos... Da lo mismo... Vale... Pues... Pues este... Este mismo... ¿Vale? Este mismo porque está cerca de nupe... Más o menos que me siento... Me siento un poquito recogido... De hecho... A ver... También lo que tendremos que ver... O por lo menos que a mí me gusta bastante... Es... Quedarme... Es... Quedarme... Con... Con... Con lo que a mí me pertenece por legítimo derecho... ¿Vale? A mi hijo por ejemplo... Si yo me quedo con toda esta parte de aquí... A lo mejor... No lo sé... Es que no lo sé... La verdad es que no lo sé... No lo sé... Bueno... Ya lo vemos... Es que me gusta... No me gusta que tener... Ah... Aquí uno... Aquí otro... Venga... El siguiente va a estar aquí en medio... Y luego el siguiente aquí arriba... ¿Por qué? Porque a mí me sale... No... No me gusta eso... A mí me gusta tenerlo todo un poquito centralizado... ¿No? Es decir... Mira... Yo controlo esta parte... Y siempre va a heredar... Vamos a heredar esta parte... Y siempre va a caer sobre el mismo... Pero bueno... Esto hasta que no tengamos la primogenitura y demás... Siempre va a ser un dolor de cabeza... Entonces no nos podemos poner caprichosos... El próximo día... Declaramos la guerra... A esta mujer tan guapísima del juego... Por uno de estos... Vamos... Le vamos a quitar un vasallo... Básicamente le vamos a quitar un vasallo... Y eso es bueno... ¿Vale? Porque mira... Pues los debilitamos... Se hacen menos poderosos... Nosotros no hacemos más poderosos todavía... ¿Vale? Todo son ventajas... ¿Vale? Y luego algún día... Pues también nos atreveremos con estos... Contra estos... Ya... Poco a poco chicos... Poco a poco... Nos estamos librando... Por ahora nos estamos librando... Estos... A ver... Impotente... Infértil... Tío... Es muy posible... Es muy posible... Que lo vaya a heredar... ¿Un cualquiera? Lo va a heredar un cualquiera... Ya te lo digo yo... Muy posiblemente... Bueno chicos... Lo dejamos por aquí... Y espero que os esté gustando... Hemos conseguido librarnos... Tío... Vosotros no lo sabéis... Pero hemos conseguido... Hemos conseguido un hito... Al final... Hemos tenido mucha suerte... Con los de Gana... Hemos tenido mucha suerte... Al conquistar... Pues... Ellos estaban haciendo el maricón... Tío... Porque no... Ellos podrían haberse ido... También a nuestra capital... Y habernos puteado... No... Pues han intentado perseguirnos... Luego se han quedado aquí... Un ratico... A ver si me conquistaban algo... Y al final... Con la tontería... Nosotros no hemos quedado... Con un par de territorios... Hemos conseguido la paz blanca... Y con eso hemos conseguido... Que durante 5 años... Una tregua... Cosa que hemos aprovechado... Para matarlo... Así que bien... Todo bien... Chicos... Hasta la próxima... Hasta luego...